Hoy ya venimos al Costco de Hamamatsu Aprovechamos que ya votamos En nuestro país son las elecciones Así que después de votar venimos Venimos un rato al Costco a ver Que novedades hay acá Dado que siempre nosotros hacemos Nuestras compras en el Costco de La Goya Ahora venimos al Costco de Hamamatsu Aquí están la gente que tiene la tarjeta del Costco La Amazonina aquí es bien barata Vámonos Venimos al Costco de Hamamatsu Ya llegamos Y primera vez que un Costco Está ubicado con varias tiendas Varios molos Varios molos Primera vez que veo Siempre están alejados Por la competencia Por las cosas que hay Porque acá en este Zupa Es bien Bien barato las cosas Oh my god Acá están los televisores Vamos a mirarnos Nuestra lectura Ok Tenemos los Airpods 250 dólares Esta es la sección de artefactos Esta es la GoPro Esta es la GoPro Están los televisores Indicadoras Una gran variedad de cosas Acá en la sección de artefactos Así que vamos A ver que compramos acá Como les decía ¿Ves? Todo aquí es Tamaño gigantesco De las colomitas ¿Ves? Todo es 3 kilos 600 Casi 16 dólares Todo es aquí Grande Oh my god Las nueces Hoy día domingo Hay bastante gente Y día Así que hay demasiada gente Y día Que nos vamos a comprar Las hermosas tortillas A nosotros nos gusta Todo en precesión grande Las galletas Las Ricks Por 8 dólares Los piccoli Los famosos piccoli Los sneakers Casi un kilo 13 dólares La dieta Oreo La sección del café Esta también El Starbucks Aquí también Están los artefactos Ahí está La famosa Este El Frey La salvadora Tenemos otra olla Este es un arroz Este es un café Este es un arroz Sí Me gusta Acá está La Magillux Este sí Es una Una trome En todo Pero está 14 mil bienes 140 dólares Es belloso Es grandazo Está bueno Para 15 litros No Está bueno Para una Para pulga Esta sección De Cocino Es bueno Que acá Encuentras Una variedad De cosas En los tuppers Esta es la sección De Lo que son Para carros Herramientas Lo que son Ítiles De escolares Acá Es la sección Tragos A ver A ver Que nos provoca Llevar hoy día Vodka Ahí está Y tequila José Cuervo Ajá Acá la sección Verduras 5 kilos De cebolla 6 dólares Salida Blanca Caiza Paño La cantidad Ya de gente La naranjita 14 dólares Con la sección De los muffins 2 muffins Por 7 dólares De chocolate De gran variedad De postres Acá hay otra variedad Muffins Aquí está La banana 1 kilo 300 2 dólares Y medio Como le digo Acá es barato Acá está La granadilla También La granadilla Está la sandía También Está el mango El mango De México Pasa la uva 1 kilo 800 Casi 10 dólares Ahora que ya se viene En el verano También ya están vendiendo Las carpas Los botecitos Wow Grande ¿Ves? Sección de carpas De los botes Wow Casi 400 dólares Esto es para los niños Wow El baby short Qué grande Acá también venden Muebles Para el hogar Pero ya este día Son para Para casa Ya, ¿no? 800 Tres piezas La gente Está tomando Su Descanso La sección De los congelados Aquí ya vienen Fruta picada Milienes Camango En los helados También En los jugos Maracuyá Las famosas tortillas Seguimos con los congelados Para la margarina De la mantequilla Los quesos Estos son los que son Orgánicos Líos orgánicos La pasta de tomate Miel Miel de abeja Orgánico Para pancates Panqueques Esta es la sección De productos De limpieza Lejía Esta mantequilla Mantequilla De nueces 8 dólares Para hacer Los panqueques Las granolas Esta granola La siempre llevo yo Muy rica Tenemos la limonada Esta el queso parmesano Y 6 dólares Con las salsas Variedad de arroces Acá también Ya hay este Arroz Ya listo Ya pronto Para poner al horno Microondas Y ya está el arroz Japón te hace la vida fácil A ver Seguimos por acá La sección De las salsas Acá está la mostarda Es como les decía Todos aquí Prácticamente Al horno mayor Paquetes de dos Paquetes de tres Igual acá ves Las salsas Aceite Aceite Este es el atún Son las salsas Son las salsas Son las salsas Hierbas mixtas Limón En realidad de cosas Esta es la chía La famosa chía Acá está en la sección De vitamina Acá está venido Las multivitaminas Como les decía Todo es en presentaciones 600 tabletas 17 dólares Vitaminas Supervitaminas Fish Ya la han variedad Hasta la mascarilla Antes estaban escasos Pero ahora hay A multones Para niños Adultos Ahora que viene Para el verano Frescas Sabones La variedad de mascarillas Ahora Acá también venden ropa Los ponos Libros Para colorear Para la gente Fitness Todo el entrenamiento Por tu casa 700 dólares Aproximadamente Tienen bicicletas Barrillas Miren Son de congelado También Las pizzas las ensaladas listas para llevar las pizzas la pizza es barata es casi 20 dólares son grandes me dicen que este queso es bien recomendado por los latinos queso fundido bueno y así es el mercado aquí en el costo de hamamatsu estamos esperando que sea de pollitos hay mucha gente aquí están los pollitos y vamos a llevar uno a nuestra casa y uno que es barato ¿ves? 6 dólares hola chilepas hola chilepas así que vamos a pagar ahora en la parte de atrás también puedes comprar tus bebidas un pizza para comer gran cantidad de gente hoy día bueno como es domingo también ¿no? aunque siempre esta tienda siempre para llena ¿no? chilepas 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 ¡Gracias!